Nada, que la extrañamos, que está mi familia desesperada, mi hermana en Canarias, que no, encima no puede estar acá conmigo, estoy sola, yo necesito, necesito que vuelva, necesito una pista, necesito algo, algo, alguien, si alguien la está ayudando, si alguien, no sé, quizás le mintió a alguna persona, le dijo algo, porque no puede ser que se le haya tragado la tierra, o sea, tiene que estar en algún lugar, tiene que estar en algún lugar, no, no puede ser, no puede ser. Por favor, alguien, alguien, algo, yo sé que, yo sé que a veces un dato puede parecer muy tonto, pero quizás, quizás hay algo que alguien recuerde de ese día, esa hora, en ese micro, que nos puede ayudar, la policía me ha dicho que es muy útil, cualquier dato, y la gente de la zona, por favor, que por donde caminen, que miren, quizás, ella llevaba lentes, una carterita beige, llevaba el tapado azul, botas marrones, No sé, es que ya no sé, no sé, qué otra pista seguir, necesitamos alguna pista más para poder seguirle el rastro, tengo miedo también, obviamente, que le haya pasado algo, que no sé, que haya pedido ayuda, y que no haya sido una buena persona la que le pidió ayuda, porque no sé. Quiero confiar en la policía, en la fiscal, sé que están trabajando, todos los días llamo al polo fiscal, hablo con sus ayudantes, los oficiales, me contestan los mensajes, pero, pero bueno, ya son muchos días, ya son muchos días, son ocho días, y es desesperante, o sea, es desesperante, es mi mamá, es mayor, no me la imagino sola por ahí, no me la imagino con el frío, en la noche, no, no me la imagino. Que esté, o está en un lugar, o está en un lugar, o alguien la tiene, o está escondida, o no sé, pero no puede ser, porque es grande, es una persona grande. ¿Y hacía mucho ella que estaba con esta depresión? Sí, años, años. ¿Y nunca antes había hecho algo así? Tuvo un episodio en Canarias hace años, pero mi miedo es que si ella quiso hacer algo, lo que sea, y si en el camino se encontró con alguien más, y si pasó algo en el camino, o alguien la levantó en la ruta, en un auto, en un taxi, no sé. No, por supuesto, como es Tamara, no se la puede pagar a la tierra. Anziolita.